No se me ocurre bajar de la página El truco, eh El mítico La salida menos centrada en Super Kog'Maw La salida menos Kog'Maw No, 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 no ¿Qué tal miras prescindos si es terrorrol? ¿Faterrol? Muy bien Los tengo subidos a Youtube por si quieres echar uno, joder Hola, Astrapoler Un Kog'Maw, ¿no? Un Kog'Maw, ¿de qué? Que si necesito un Kog'Maw más Que si hay otro Kog'Maw, que... Aún me acuerdo cuando la 5-5 llega de diamante con Belkoth Nice El Fuit of 6 con 7 fates, 4% en 4 canistas, no entiendo nada Te no suena a que tenga mucho sinergia esa... Esa composit junta, Lardo No, no, no se puede cutir, creo, por gracia ¿Con Badcaster o Too Much Candy? Incluso el Slamic no es malo Pero creo que voy a coger Too Much Candy Y rolear un poquito aquí por el... Perfecto, perfecto Seguramente Digimod me haga matar más fichas, ¿no? Tampoco tengo por qué gastar todos los releves en este momento, desde luego Los primeros 6-0, los siguientes 6-1 Esto es Too Much Gany Tus re-rolls cuestan 0 de oro, después de 6 re-rolls cuestan 1 Después de 6 re-rolls cuestan 2, después de 6 re-rolls cuestan 3 Y se reinicia cada fase Está guay Está interesante el aumento A mí me gusta mucho porque se puede jugar tanto a tempo como a re-roll Está muy chulo el aumento, la verdad Oh, qué buena derrota tú Es difícil de jugar, pero está chulo A mí me gusta mucho ¿Subí Emerald de Gracia de Boss? Nice Pues crees que es el mejor aumento de plata, oro y prismático El de plata seguramente es Fine Vintage El dorado dependerá mucho del tipo de combo que jueguen Quiero relear bastante al 3, si es posible, para tener Los mejores odds Vale Ahora ya me cuesta en 1 de oro los rolls, así que ahora ya puedo volver a chilear en principio En el level up meto esto y luego va la gaedlin Y Poch Y Poch puede ser de los mejores dorados, sin duda O Fated, todo lo que tenga que ver con Fated Quizás tensión ¿Cuál crees que es el mejor aumento de héroe, el set? Yorick ¿Te gusta como todos los aumentos salseros? No, no, de verdad que el Fine Vintage está bien roto RR O sea, no lo digo porque este sea el salsero Obviamente a mí los aumentos salseros me gustan Pero el Fine Vintage no está roto por ser salsero El Fine Vintage está roto porque está extremadamente roto, bro Así en general Tiene demasiadas compos buenas que puedes jugar con eso Y generar ítems de support con un aumento plateado es absurdo, tío Hay una página donde hagan todas las compos en comiables La hay, pero de todas maneras La que más te puede interesar, bro La tiene aquí en todas las tier lists En las versiones avanzadas de las composiciones Solo hemos recomendado las versiones de Exalte Que te pueden llegar a interesar de las diferentes compos Como puedas cuadrarlas con comodidad Por ejemplo, en la de Supergnar Te comento como sería una versión de Supergnar con Exalte Para que lo aproveches al máximo Hay que hacer un grado superior para poder suscribirse y comprarme un canal Ahora sí, la verdad, tío Lo han puteado muchísimo, macho Si cierro Winstreet quizá me valoro O sea, si veo que puedo cerrar Winstreet quizá valoro hacer simplemente la chispa iónica En Choggy Hola, Matizo ¿Cómo estamos, tío? Porque quiero coger lágrima aquí Pero no sé si me llega lágrima de tercer pick, la verdad De lo último, de hecho Lo escondieron bastante bien, los hijos de puta Lozis Esta compu al final juega 5 míticos Y 7, si puede, sí Andamos de espana Y usted como rey Como anda, perdiendo héroe como siempre Y disfrutándolo como siempre también Encima, como tengo esa cosa delante del perfil Y me acordaba que tenía Prime Si puedo pillar el AP me hago chispa iónica Si no Pues supongo que también También podría hacer gorro aquí, pero es que Ah, realmente sí que sería gorro en realidad, ¿no? Gorro le da mucho más daño a Kogman Que si me dejo los objetos defensivos abiertos Vale Quiero aprovechar los 6 releos de 1 de oro Antes de subir al 5 Y en principio durante este stage Así que al final de stage Vuelvo a meter todos los roles Para ver si puedo llegar rápidamente a Kogman Y esa es la idea, básicamente, ¿no? No he chequeado si nadie más estaba jugando esta compu Pero creo que no, básicamente No Este le he estado jugando de transición Pero un poco más, como siempre Xica, muchas gracias por los dos meses, brody Y me lo he hecho por aquí, tío Muchas, muchas gracias, magetem Si te dan SPAT puedes jugar los 7, ¿no? Sí, puedes, puedes Últimamente no me funciona la compu de míticos con Lidia Ha bajado de prioridad De hecho, le he bajado muchísimo en la tier list de Ansu Porque pierde contra todo lo que es meta En la tier list ni la he puesto arriba ya, sinceramente Le he bajado muchísimo de escalón Porque ya te digo, es bastante mala actualmente El meta se adaptó a ser más rápido Y entonces los invokers han quedado un pasito por detrás Roleo gratis y de coste 1 también a 4, ¿no? Correcto Los ítems siempre se caracteran de la misma manera O cuando acabes la season se caracteran diferentes No sé si me he explicado bien ¿Te refieres a que...? Vale, te explico by Turbings La receta de componentes de ítems Rara vez la cambian La cambian cada X sets como mucho Si te refieres a los mejores objetos de cada campeón No suelen variar tampoco demasiado Porque las presiones iniciales de los campeones Casi que siempre se mantienen Yo no te recomiendo con eso By Turbings si eres nuevo En principio coge una compu fácil tipo esta Que solo tienes que buscar ficheta o coge este bajo Y son fáciles de conseguir Te aprendes bien, bien, bien la prioridad, ¿sabes? Así te la sabes de memoria Y como que al jugarla mucho Te lo tendrás muy interiorizado Y luego ya trasladas ese conocimiento a otras cosas Entonces entres de solo una compu Empiezo a hacer solo esos ítems Y poco a poco vas expandiendo, ¿sabes? ¿Te ha costado mucho subir de héroes este set? Sí, como siempre ¿Qué es mejor en coge? ¿Soy o en blue? Blue, tiene 30 mana ¿Hemos matado una más, creo, no? Ah, el escudo quizá no Ah, puede ser que sí ¡Olé! Estoy usando mucho la compu de Ileria Acabo de empezar y estar jugando en torno a Ileria ¡Qué barbaridad, tú! ¿The fuck? Vaya valiente, tú Vaya putísimo héroe Uno, dos... Ah, bueno, sale ahí de todas maneras, ¿no? Vale Ese era el último roll de uno de oro Y ahora vienen los seis relojos gratis Y luego los seis relojos de uno de oro otra vez Item completo puede estar muy guay O puede ser un pedazo de mierda Ojalá me den un blue o algo así Un item de Kog'Maw, tío Eso está guay Un item de puta madre Creo que quiero ir desde tanque ahora No estoy ni cerca de Kog'Maw Pero quiero rolear al cuatro El máximo posible Tengo que cargarme este Odio todo, tío Es que el Malphite 3 es relevante Pero no tanto tampoco, tío Vale Sí, no me equivoco Hace un tiempo estaba haciendo un cambio físico ¿Cómo vas con eso? Muy a gusto, la verdad, tío Haciendo bastante más deporte de forma regular Y súper contento, la verdad, tío Además he encontrado actividades grupales deportivas Con las que estoy muy contento Así que... Contento, contento, tío Poco rayado por el peso Y disfrutando simplemente de... De mantenerme saludable El Mythic Emblem Y el Nico puede ser guay, ¿no? Falta una Kylie y un Kog'Maw Lo que pasa es que ahora los rolos valen dos de oro, tío Creo que merece la pena igual Vale Y lo último lo intento pillar al final de la fase Y aquí empiezan a necesitar al Piar Lágrima, ¿no? Es parecido, sin duda, Raffix Creo que no es idéntico, pero sí Y si veo que no puedo ir él Y me hago la de Tan Bardo A gustísimo, tío No tiene counter en la mierda de Storyweaver Hombre, tiene bastantes counters, de hecho, sí No es que sea ni siquiera una compo insta win ni nada por el estilo Creo que pone el Mythic en Kaita esa Me gusta un poco desperdicio Porque creo que gana más con un tercer buen ítem Bueno, ¿y si tienes cero ítems? Y si tienes cero ítems ¿Te parece un desperdicio o no, campillo? Que eso me parece un razonamiento completamente coherente Yo le digo que no Pero cuando tienes cero ítems ¿Prefieres un emblema mítico o cero ítems? Pues eso ¿Qué pasa? Eso te lo mochaste por los ocho meses, bro Y me lo he hecho por aquí, tío Si una cosa es lo que quieres hacer Y otra cosa completamente diferente Es lo que puedas hacer, tío ¿Que la Kaylee le ha mejor con Philo, Infinito, Deathblade y GS? Eso, obviamente ¿Que es mejor que un cero ítems? Obviamente no Muchas veces de eso te lo por los ocho Me ha sobrecidado, me ha sido sencillo, bro Muchas, muchas gracias a más Aquí ya sí que no he rolegado por dos de oro, ¿no? De todas formas, ¿le puedes quitar el emblema después? Puedo, pero no quiero, ¿no? O sea, las estadísticas de mítico le van bien, tío AD y AP está guay Porque además el escalado de AP, si no me equivoco Esta tía es buenísimo Sí, a 225% O sea, el emblema mítico está OP en esta señora De hecho, ¿qué cojones? ¿El yelmo va a estar en lo mejor de Nico? No, Chogaz es el tanque de esta compo, bro Chogaz, Chogaz, Chogaz No le pongan los ítems de tanque en esta composición a Nico El tanque de esta compo es Chogaz ¿Ahora qué lo pienso? O sea, esto no solo no es que sea bueno Sino que es impresionante O sea, el escalado es ridículo, tío Esto te da D a AP Y esto te da muy buen escalado de D a AP Posiblemente sea hasta Beast, tío What the fuck Ahora lo que lo pienso Estoy bastante convencido de que es Jesucristo ¿Qué estamos jugando? Super Cogmao Joder, hermano No hay una puta lágrima, tío Es pasarlo ley desde Coca Coitlin Nah, eso tampoco En esta compo obligatorio ¿Cómo me ha dicho Chogaz hasta el 3? Mínimo diría que sí Porque si no, no tienes tanque consistente Y carry consistente, ¿sabes? Después de esto, al inicio de la fase Volvemos a gastar todos los roles en Cho El Malfit ya no tengo mucha esperanza por subirlos Empezamos a subir niveles y metemos más Míticos, ¿no? Menudo set, Snoopy Perdí contra un par de dos Yo he tenido todas las legendarias al 2 Yep Yep Yepers I know that feeling No uso playlists, though, 1-B Yep, yep, yep ¿Hasta cuándo hago los esfuerzos de este nivel 5? Pues considerando que estoy pobre peli perdido Pues no es que tanto sea por el nivel 5 Sino que simplemente estamos reconstruyendo la economía, ¿no? Sin más O sea, aquí no es tanto por el hecho de querer quedarme a nivel 5 Sino porque no tengo opción económica de subir de nivel anyway, ¿sabes? Entonces me he quedado a nivel 5 por dos motivos Uno para poder sacar al Cho'Gath Y el otro porque soy pobre sin más, ¿sabes? Baradu es el costo más 3 loco El costo 3 más loco del de Sunite Bringer Sin duda es ¿Ya hay vídeo de las mejores compas del meta? Lo llevo viendo desde el día 1 del meta Y también lo tienes todo en exclamación Tácter, brody Desde el día 1 que salió el set Había vídeo de las mejores compas meta Y también las tienes en Tácter O donde a ti te guste, tío Lo fui quinto con 2 L5 Con la legendaria todavía Uno con 10 míticos Un Kain 3 Un Ash 3 Y así las 3 Joder Que era de sus luvias franceses, tío Tip Me falta ítems por un tubo, tío 10 rapizados es chungo, ¿no? Claro Por eso es tan bueno Lo tomas en el XS Odio Insisto Tienes la 10 de 6 en el mensaje fijado Todas las compas del metajuego Las tienes explicadas ahí Tanto la versión básica Como la avanzada Métete a la página, tío Que lo tienes todo bastante bien resumido Por si le quieres comprender exactamente, ¿vale? ¿Me suscribí a Tácter? Nice, gracias, tío Si te recomiendan música Aprovecharla, escucha No No por nada, ¿eh? O sea, sé que conocéis buena música Pero es que si no se me hace muy caótico el directo, tío A ti el XS Story Weaver, me has buscado Artefacto Pues Olé Me dieron el puto blue entero ¿Qué me dicen? ¡Oh! Turbo spiking chat ¡Holy! ¡Holy! Turbo fucking spiking El programa de extensión app Que usas para marcar determinada ficha Team Planner Está aquí dentro del juego Son los diferentes Que flipa, tío Ahora dos mythic más y chill Si ahora intentamos subir a nivel 8 Metemos dos mythic más No, cuando se completan Desaparece en Darkie Por eso parece que no se ven Está dentro del juego Lo está, lo está Aquí mismo dentro del Team Planner Sí El Long Distance Pulse No puede estar mal Sniper no me gusta mucho Creo que el Long Distance Pulse Ya está Muy buena, muy buena Nashua renta con Kog Renta muchísimo Me regalan una partida de umbrales Pero para contrarrestar a alguien Llegó Lissandra 3 en fase 6 Joder Una pregunta ¿Qué son los artefactos? Me pareció el aumento de reforzados Que convertí en ítems en artefactos Los artefactos son ítems más poderosos Que los normales Como por ejemplo este de aquí El Eternal Winter Tiene su propia categoría Y cada uno tiene un rol determinado El aumento que tú te refieres Es para convertir ítems completos en artefactos Y es la puta polla Antes comentaste que solo te centras En crear contenido ¿Cuándo crees que fue el punto de inflexión Para comentarte Fue buscarte solo en eso? Pues principalmente Cuando me di cuenta De que competir Te amarga la puta existencia Pocas veces te lo recompensa Y que llevo 7 años compitiendo Y ya no me hace tan feliz La verdad O sea, sigo siendo un 3-hard de naturaleza Me gusta subir a Master Me gusta subir a Challenger Pero No sé No merece la pena, tío O sea, no merece la pena Por ejemplo, ahora cerrar directo Y pasarme 6 horas más 3-hard Mucho mejor salir a correr Salir a comprar alguna cosita Hacerme algo rico de comer Chequear alguna guía O lo que sea Para ver que esté todo en orden Más feliz así, tío No hace falta Brady, ¿no? Lo de los ítems aquí puede ser bien poderoso Porque ya no necesito rolear mucho ¿No? Y así puedo sacar ítem de Kaidlin Creo que quiero Shoujin Cuarta cura sí tengo ya Porque Muchas gracias, cuarta cura Nice Sexy, sexy, sexy O solo falta subir de nivel Y meter 7 míticos Y ya somos completamente imparables Si te clasificas a cosas como La golden y eso La juegas y la 3-hard ¿No? Claro Pero es que eso no tiene nada que ver Jaime Una cosa es streamerar el juego Otra cosa es Darlo todo por el juego Mi trabajo sigue siendo el TFT Pero no el TFT competitivo ¿Me clasifico un torneo o lo juego? ¿No me clasifico un torneo? No pasa absolutamente nada ¿Me clasifico lo europeo? Lo juego ¿No quiero aprovechar los roles de coste 1? Nah Quiero ratinar para subir al 8 Aparte de que he streameado en la GSC Siempre es positivo ¿Sabes? Siempre es contenido Mi coffee spot Guapísimo, tío He subido alguna que otra story en Insta Dame a mano igual Oye, sé, la verdad No creo que haya mucha diferencia O sea Esto en el long distance Y esto en el long distance Está muy bien La cuestión es no tener Esa presión constante De no obtener resultados Claro Y que bueno que aquí O sea Ahora mismo me estáis viendo 1900 personas Y para aprender vosotros El set del nuevo TFT No necesitáis que yo sea Rango 1 de Europa Solo necesitáis que yo sea Capaz de transmitiros Los conocimientos justos y necesarios Como para entender Por encima de vuestro conocimiento medio ¿No? Y eso ya lo cumplo Porque yo soy un .3 Hara por naturaleza Entonces pues En principio Esa media ya la supero Por lo tanto Esa es la media Que a mí hace que luego La gente esté contenta Luego que yo tenga Buen contenido en YouTube Que podamos hacer Lo que Taktes funcione bien ¿Que yo sea rango 1? Pues obviamente suma Pero no es el objetivo Si malo no es Desde luego O sea, no Adultos responsables Me gusta el nick ¿Buscar ídolos para Lilia? No sé No creo Creo que a partir de ahora La prioridad habría estado En front lane ¿No? Ah, ¿sabéis lo que sería Impresionante este game, tío? Un Huawei, tío Tomar café con leche No se considera amante del café Bueno You know ¿Es mejor long distance En un tank y un carry Inventar los dos carries? Yo diría que sí Para que ambos se beneficien Mutuamente del mismo tipo De estadística Porque de esta manera Chogas le aporta A Kogmo defensivamente Y Kogmo A Chogas ofensivamente Aparte que Kailin Ya va a one shotear Prácticamente todo Con esta build Que Kailin Ya va a one shotear Todo Cuando vende una unidad Pues no pienso vender ninguna Muchas gracias Esto es bastante mejor No porque me da buff global Al mismo tiempo Es buena esta compo Buenísima En mi opinión Esta es la mejor compo De roll del juego Fácil de digitear Con muchos protagonistas A mi parecer Es la mejor compo de roll A mi parecer Por supuesto ¿Cómo polla hago Para ganar este pibe? Mejor que a felio Mejor en el sentido De que Recuerda que para que una compo Sea mejor dos venas No siempre tiene que ser mejor A nivel fortaleza pura y dura Sino que también A nivel consistencia Facilidad para gitearla Esta compo es mucho mejor Con las fichas de al 2 Que cualquier otra mesa De fichas de al 2 Y esta compo Es mucho más fácil de gitear Mucho más barata Con muchas más opciones Recuerda que la felio Se basa en un costo 3 Por lo tanto es más difícil de gitear Mucho más específica En cuanto a ítems Mucho más específica En cuanto a espátula El único requisito Para que una compo sea buena No es simplemente La fortaleza individual De la compo Sino su fortaleza relativa En cuanto a los recursos Que quiere invertir en ella Y la felio requiere Mucha Pero que muchas Muchas cosas ¿A qué nivel rolea? Vaya Nova Jesús Me pregunto Si tan solo hubiera una página Como por ejemplo Tacter O una tienda Les tiene mensaje Fijaos Que te recomendase Todas las composiciones De metajuego Y cómo enfocarlas Exactamente En cada momento De la partida Si eres la polla Eres la polla Qué lástima Que no haya hecho Nada así Qué lástima Oh wait Sí que lo ha hecho Tío Hostia Sí que tiene una Tienda y size De puta madre Oh bueno Vale Ok Ok No vaya Sí que existía Hostia Tío Qué casualidad Otro peido actor Tío A ver si me da Una unidad A wait A wait Puedo rolear Hasta que se acabe Los agarrelos De coste 1 ¿No? Lo mejor dicho Debo rolear Hasta que se acabe eso Eh Solo necesito Objetos defensivos No necesito nada más Todo a mi Como puedo acabar De spikear Bastante anyway Si realmente Lo necesito En plan Volver a rolear Volvería a rolear Por dos de oro Y ya está Con el dicen Sacar Juego y Liria ¿Cómo se juega Prairie Estinado? Pues una vez más Chacho Te tengo que responder Lo mismo que le he respondido Anterior Ojalá Tan solo Ojalá Hubiese una página web Donde te Explicasen Todas las composiciones Del meta Tío Una a una Y específicamente Las interacciones Con cómo por ejemplo Vincular un fate Con otro Y cuál te interesa Es una lástima Que nadie haya hecho Una página así Sinceramente Tío Es una putada Tío Y que justo En el mensaje Fijado De cómo funcionan Todas esas composiciones Es que no sé Tío Es una putada Aquí uno Esperando el contenido De calidad Y siempre Encuentra mierda Tío Siempre Sin embargo Una vez que esté Suscrito Adulto Responsable Ya no está Deliquid ¿Qué pasó? Desde que dejé De tener diarrea Me echaron del equipo Tío Empecé a cagar Sólido Y me echaron del equipo No hacía justicia El nombre Menudo vacilón A ti te partían La cara En el colegio ¿Verdad? Cien por cien ¿Eso son los mejores Itens para combo? En mi opinión Sí Ahora Solitz No digo He pensado en abrir Un equipo Que se llame Solitz Sinceramente Y ser yo Obviamente Mi propio jefe Todo hay que decirlo Chavales Todo hay que decirlo ¿Qué pasa Jackie? Muchísimas gracias por el prime Muchísimas gracias por el apoyo Tú ¡Oh! ¡No! Se le cortó la ulti Tío Muchas gracias Jackie Por el prime Y ha sido bonito Muchas gracias también Por el prime Tío Toma Get your ass Mejor corre con el antelete Sí AP crítico Kaka Alossi Necesito que repitas conmigo Un segundito Jackie Muchas gracias por el prime Y Nachito bonito Muchas gracias a ti también Alossi Repite conmigo AP crítico Kaka AP crítico Kaka Si dejas de hacerte ese ítem Automáticamente en este momento Por dejar de hacerte ese ítem Has ganado 300 LP De nada tío Muchísimas gracias 300 LP Ahora bien Pues has dejado de hacerte ese ítem Pum Más 300 LP Acabate subiendo divisiones Fácil ya los más 300 LP Si mete crítico Mete mucho más Vaya mierda de ulti de Kailin Hermano Esa no Pum ¿Por qué es tan malo el AP crítico? Porque Mord lo mató Ojalá hubiese un Fuey aquí para mí Rip Oh my god No le van a dejar las pátulas fated ¿No? ¿Le hace falta siquiera? Vale, sí que le hace falta A ese no le hace falta de hecho Creo que quiero coger Nico aquí ¿No? Y quiero intentar subir de nivel Para meter A Hilaui Supongo que sí ¿No? Subir de nivel y meter Hilaui Y Hway Estaría bastante Guapo Lo que pasa que Hilaui Ahora mismo el 8 Sería un high roll de cojones Porque podría subir Esta fichita al 3 La verdad ¿Cuándo pasó eso? Yo que sé Un día que se levantó Mordor Me gusta el efecto De cuando salía crítico No sé si podré Lidia mayor que Bardo Sí, 100% Claro Refogar ese al fin ¿Para qué? Si esto es un buen item ¿No? Buen item de Lidia Buen item de Hway No Hway El arcángel es un buen item Sabemos que podemos aprovechar Los buenos campeones Así que me lo quedo Lo mejor el arcángel de Nico No, porque Nico nos carry Alguien estará contenta Hoy que salió de Pisa De Marshall No creo la verdad Porque está ahí chilling Con los panas En el muñeque Pensaba que te quedabas el Bardo No, no, no La idea es cambiar Bardo para meter Hway O Lidia en 9 Idóneamente sería Hway Para poder conseguir La fichita del 3 Ya estaría Snooty el guerrero con gas Ha sido buenísima La canción de Tadura Es espectacular, macho Como siempre Hay 10 y 10 en memes, tío Mis 10es Mis 10es Abuelas y manuelas ¿Qué te parece El aumento de Nico? Una mierda No cojas el aumento de Nico Los únicos dos aumentos De héroes jugables son Jeric Shem Amigo, estaba viendo tu guía Muy completa, la verdad Es espectacular por el laburo Gracias por el mensaje Patrocinado, Nachito Luego te paso los 5 euros Por Paypal, ¿vale? Muchas gracias por hacer la labor, tío Ha quedado súper natural La verdad, tío 10 de 10 Volvería a contratar Ah, por Challenger Master 0 BP 4 loot Ja, ja, te quiero mucho Hombre ¿Es posible llegar al Challenger o no es posible llegar al Challenger? Cruz, a ver, cuéntame Esto, por ejemplo Un 2-4 ya Cruz, tío Estás jodiendo la vida, hermano Cruz, a Yo quito positivo Intentando subir al Challenger No olvides No olvides No olvides Vincular vuestra cuenta con Tacter, amigos Que podéis acceder Aquí han tenido Premium No olvidéis Vincular vuestra Cuentecita Tactero No quiero ni siquiera el pibe Estar al 2 No, es un malgato de oro Quiero subir de nivel y ver si puedo hitear a a mi amigo Wai 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 Lilia Wai 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 Me cago en mis muertos, tío Joder, colega Ah, pues no hay Wai, tío El A3 está vinculado Ahora lo he cambiado Ahora lo he cambiado No es trágico tampoco, chavales Este tío va movadísimo de todas maneras Iba a decir que no sé si lo podemos ganar pero acabamos de meter un snipeo de puto loco No Y encima está farmeando ítems, tú Rip Invoker tiene que ser mejor ¿Qué? La Lissandra te hace mucho counter, normal normal Wai Tiene que ser Fuey, tío Tiene que ser Fuey, bro Sé que era Lilia 2 por Fuey 1 pero es que Fuey da mucho potenciar, tío Da mucho más potenciar Podemos cambiar esto y esto también por Lilia y y esta señora ¿Renta lleváis Kaita hasta ahora? Hombre, claro Kaita es un carry en esta compo, tío Hasta ahora y hasta el final de la partida, tío Concretamente Hasta ahora y hasta siempre Aquí nos habíamos quedado ¿No? No vamos a poder ganar estas compas ya Van demasiado mamadas Creo que haciendo esto y esto mi compo mejora ligeramente pero me da la sensación de que voy a comer verga igualmente El acir me destruye, tío Hay demasiada mierda en mesa Es alucinante O sea, creo que así la compo es mucho mejor pero me falta eso pues poder encontrar a la Nico quizá Nico en carrusel sería god Era impresionante, tío Tampoco tengo cuerda cura ¿No? Tampoco que importe la verdad El reloj cuesta 4 de oro por mis primeros aumentos chavales Los primeros reloj de la fase cuestan 0 de oro los primeros 6 reloj luego 1, luego 2 luego 3 y como he releado un montón pues ahora cuestan 4 Nico juega o que priorizan Que si priorizan Nico juega y priorizan Nico ¿Hay Nico? No hay Nico Hay buen ítem interesante Doble guante supongo Es sad No puedo ni rolear hermano Se encuentra espíritu oro Static 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 no me vale para nada ganarle a este tío chavales por desgracia Por desgracia solo importa las condiciones de victoria que yo tenga contra este señor porque las demás no influyen para nada en absoluto y el static no me gana este macho creo que por desgracia contra ese tío sencillamente no puedo ganar Aparece que no tengo un buen portador de static tampoco Estoy bastante seguro de que este tío me gana hasta con el clon tío Oh espérate un momento que le snipee a la ireria Entonces quizás hay esperanza No, no lo ves Gohan Quizás le bajamos al clon chavales Oye, también te digo un top 2 se firma aquí 100% Un top 2 se firma aquí pero vaya Este tío me mete 17 ¿Me mete 17 nabos o no me mete 17 nabos? Es posible que me meta Anda Los roloves cuestan uno menos ahora cuestan tres vez de cuatro Wow Pero bien ¡Ah no! ¿Cómo? Mínimo uno de oro Hostia he roto el juego chavales Se rompió Se ha rompido tío El bug en Matrix tío que flipa Imagínate que para no llegue a ser menos uno lit Lo que pasa es que mi posicionamiento es bastante limitado tío Hazlo Katelyn Ahí no Rip Perdió la última Katelyn 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 Oh Boom Snippeyito Ricolino Katelyn Oh Lo hizo Rompido es una palabra o lo es Si concreta es una palabra Rompito es una palabra Rompito y rompido Hold the line Hostia que estás sacando el interés tú Oh my god Oh my god que me acabo de dar cuenta Que le falta un lit chavales que era lit Oh Que era putísimo lit Me jodiría mucho haber llegado a este puto y perder por no haber fijado que estaba en total sin lit 3 Me jodiría muchísimo la verdad Aprovecha los roll que le di Ahora voy No te preocupes Rápido Lo saco No fuimos suficientemente rápido No pasa nada Solo tengo que montar 5 turnos para sacar White 3 Eh pero que no tiene un perro ahí en el lead 100% winable No tiene un perro ahí en el lead chavales Le ha puesto un filo infinito chavales ¿Crees que un leak un filo infinito me gana antes antes que estaba close copium copium que puta flipa pero pero que máximo hostia vale la Irelia vive mi Kogmao está muerto rip nah F ah coño que tiene ord no he dicho nada joder que ord le da triple hit bueno estuvo bien ni usilla muchísimas gracias por el prime se me olvidaba que tenía ord nevermind nevermind ord deep que ord le pone toda la mierda tampoco ha sido tan exagerado a ver el lead no es super bueno pero ya casi me gana antes así que la llegada platino en land no es mucho para otros pero para mí ya es bastante ya que juego en el teléfono jugar en teléfono no te hace peor casi siempre que yo agarro uno de europa ha sido un teléfono de hecho el de parry un teléfono ¡Gracias!